Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a otro encuentro de Música y Estrellas. Este espacio acostumbrado a recibir a los mejores intérpretes de la música popular argentina. Hoy, sin duda, habrá de ser un espectáculo especial, ya que el intérprete con el que habremos de compartir los próximos 60 minutos aquí en ATC y para todo el país, hace 8 años que no se presentaba, hacía 8 años que no se presentaba aquí en la capital federal con un disco suyo. Pero esto no ha sido impedimento para que él, durante todo 1988, haya recorrido con singular éxito Alemania, las dos Alemanias, Suiza, Suecia, Austria, Dinamarca y Estados Unidos. Algo envidiable, por supuesto, por la mayoría de los músicos argentinos. Hoy presenta su nuevo larga duración, es el décimo, y este incluido en... Es el primer disco de su grabadora, Cañada. Espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros. Semillas del Corazón, León Gieco para todos, música y estrellas. Los invito a acompañarme y a compartir conmigo a León Gieco en Semillas del Corazón. Muchísima tremenda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy de Bayón a rescatar a la alegría que se fue por esas calles y se nos perdió. Engancho ritmo como amor y poesía, desparramos fantasías y te busco a vos. Con un color amotinado en las mejillas, cantando así, medio velando sin querer. Y celebrando tanta luz que me acribilla, voy buscándote y buscando mi razón de ser. Como a la noche sigue el día, sé que hay un tiempo de alegría, sé que hay una nueva melodía. Nos convoca al renacer y muy campante la armonía. La que nos guarda el calor y el te quiero, la que enamora la guitarra y el lucero, está copándome también. Voy de Bayón y tantas sombras asentillas, tanta vieja desconfianza que pesaba ayer. Contando el ritmo voy sembrando la semilla que encerró la maravilla que ha de florecer. Voy de Bayón y el corazón de la alegría, me busco el color que me espera en cada voz. Con esta suerte disinuante brujería y este viento de osadía que nos empujó. Voy de Bayón a recatar a la alegría que se fue por esas calles y se nos perdió. En ancho ritmo pongo amor y poesía, desparramo fantasía, así te busco a vos. Con un color amotinado en las mejillas, cantando sin vídeo, bailando sin querer. Y celebrando tanta luz que me acribilla, voy buscándote y buscando mi razón de ser. Como la noche sigue el día, sé que hay un tiempo de alegría, sé que una nueva melodía nos convoca al renacer. Y voy campante en la armonía, la que nos guarda el candor y el te quiero, la que enamora la guitarra y el lucero, está copándome también. Voy de Bayón y tantas sombras asentillas, tanta vieja desconfianza que pesaba ayer. Contando el ritmo voy sembrando la semilla que encerró la maravilla que ha de florecer. Voy de Bayón al corazón de la alegría y busco el coro que me espera en cada voz. Voy de Bayón al corazón de esta alegría y busco el coro que me espera en cada voz. Voy de Bayón al corazón de esta alegría y busco el coro que me espera en cada voz. ¡Gracias! 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 Toma Luis mañana es navidad un pan dulce y un poco de vino ya que no puedes comprar Toma Luis llévalo a tu casa y podrás junto con tu padre la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar porque mi vida no es de Navidad. Señora, cree que mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad. Mi padre me dará algo mejor me dirá que Jesús es como yo y entonces así podré seguir viviendo 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 Una canción verdadera Hace cosquilla en la panza Y no la toca cualquiera Y no la toca cualquiera Porque no todos la sienten Una canción verdadera Aprende un día y para siempre Aprende un día y para siempre Y no se la olvida jamás La refresca el musiquero En el pueblo, en la ciudad Don Sixto Palavecino De corazón muy abierto Dios te hizo chacarera Chacarera de este suelo No existe palabra Si no va tu escondido De amor Cuando escucho tu violín Santiago es como un afloro Cuando este pueblo te deja Que le saques la canción Se la devolves intacta Regalito al corazón Regalito al corazón Y en una letra sincera Cantar todas las verdades O al menos las que se puedan Si al menos las que se puedan Guarden un poco de esta vida La mentira Patas cortas En la vera fiera y torcida Don Sixto Palavecino De corazón muy abierto Dios te hizo chacarera Chacarera de este suelo No existe palabra Si no va tu escondido De amor Cuando escucho tu violín Santiago es como una flor En la vera fiera y torcida Vamos, vamos cantorcito Que andas de contramano A la gente le costó mucho Para verte triunfar Y mientras vos cantabas Yo creo que tu mente Estaba en otro lado Contando las entradas Devolvele al pueblo La canción que le sacaste Ellos siempre están dispuestos A perdonarte ¿Quién te dijo que la gente Se levanta alegre Para ir a trabajar? Lamento decirte Pero estás equivocado Pero estás equivocado La gente solo ríe Si le dicen la verdad La verdad no debería ofender a nadie El que no la acepta Es porque mintiendo está Yo creo que sos bueno Y sos un padre ejemplar Con eso no me meto Te deseo lo mejor De todo corazón Te lo digo como hermano Porque a pesar de todos De la misma patria somos La gente ya quiere Escuchar otra canción Se sienten impotentes Y un cantor No los defiende El indio se vasija Y artesanía en barro Y luego van de aquí Y se la compran por dos mangos Eso por ejemplo Es decir una verdad Y quedan muchas más Que podrías vos cantar La gente te pide Que ahora pagues una entrada Ellos quieren verse Alguna vez triunfar Vamos, vamos cantorcito Que andas de contramano Tus letras siempre dicen Que anda todo, todo bien Te doy un consejo Aporta un poquito más Tu forma de pensar Se quedó en el club del clan Devolvele al pueblo La canción que le sacaste Ellos siempre están dispuestos A perdonarte ¡Gracias! ¡Gracias! Si hubiera un hombre vuelvo Si hay alguien vuelvo en este lugar Pagir todas mis deudas Y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente Como el fantasma de Canterville Me hemos vendido mucho Y nadie dio una explicación Si pudiera matarlo Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creció en la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad, que detrás me quede aire, calor nunca te va a faltar. Jamás no olvidé apitarme en la cara de los demás, esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad, pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Después de muerta, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerta, nena, vos me vendrás a visitar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suenan las doce y tendrás zapatitos de cristal, Príncipe y sol ya vendrán, ratóncito lo traerán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna al cielo. Pero sabía buscar ese verso. Sigue tu sueño mejor, vos que encantado tendrás. Junto al conejo, tambor y las blancas salpillas. Ay, 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 ay. A ver esas palmitas. A ver esas palmitas. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna al cielo. Debes salir a buscar ese verso. Tu sueño es el príncipe azul, en la chiquita eres tú. Luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Suscribete y sinisla月. Ay, ay. Bendisca, muñeca en la chiquita. Y mira. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Gracias! ¡Gracias! También se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir Esos ojos negros que miraban como se ganaba en el mundial Estaban tejiendo en su retina una historia perifina Me lastima que la gente no es tan sabia de mirárselo a los ojos para la verdad saber Y quitarle el palo popular si otra cosa no se puede hacer Parda un tiempo el pueblo para abrir su puerta pero cuando la abre por ella vive encierdad ¡Gracias! ¡Gracias! Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país También se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir Esos ojos negros que miraban como se ganaba en el mundial Estaban tejiendo en su retina una historia perifina Me lastima que la gente no es tan sabia de mirárselo a los ojos para la verdad saber Y quitarle el palo popular si otra cosa no se puede hacer Cada un tiempo el pueblo para abrir su puerta pero cuando la abre por ella vive encierdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!